hello chicos y chicas de i in view qué tal qué tal qué tal hoy desperté con buenas energías entonces dije tengo tiempo con algún sorteo voy a hacer un sorteo el último sorteo que hice fue el sorteo número 5 ahora vamos a hacer el sorteo número 6 y este sorteo viene gordo viene grande voy a sortear a tres ganadores cada uno se va a llevar 10.000 créditos así que prestar mucha atención a los pasos y a las cosas que tiene que hacer quiero aprovechar para agradecer a estos 381 suscriptores ya cada vez somos más casi vamos a llegar a los 400 recuerde que cuando lleguemos a 500 voy a celebrar los 500 suscriptores y voy a hacer un directo dando muchos premios a todos los que estén en el directo así que atentos a cuando lleguemos a 500 suscriptores inviten a sus amigos para llegar más rápido y vamos con los pasos para el sorteo número 6 y te ganes 10.000 créditos presta mucha atención porque no quiero problemas no quiero polémica no quiero problemática no quiero personas desilusionadas equivocaciones ni quiero que estén perdidos así que tienes que ver este vídeo hasta al final para que no te pierdas nada y luego vayas a estar allí en el limbo perdido y pues vas a perder mi intención no es excluir a nadie yo quiero que todos participen yo quiero que ganen así que les deseo suerte y vamos con los requisitos en la descripción de este vídeo te voy a dejar el enlace de mi otro canal de youtube mi canal de gameplay en donde subo videojuegos te lo voy a dejar en el enlace del vídeo pero también aquí en mi canal de clave el juego puedes encontrarlo en la parte de canales aquí en la parte de canales te van a aparecer canales destacados los canales destacados son mi canal de clave el gamer donde subo gameplay y el canal de luz veli scout es opcional pero si tú gustas puedes apoyar a luz veli yendo a su canal suscribiéndote viendo sus vídeos por el momento tiene pocos vídeos pero ella poco a poco estará subiendo más vídeos así que te invito a que visite su canal y puedes enriquecerte también con su contenido ya dicho eso entonces al canal de clave el gamer como te lo voy a dejar en la descripción del vídeo tú le das clic y cuando le das clic te va a llevar al canal de clave el gamer y aquí vas a conseguir muchos vídeos de gameplay bueno no tanto pero hay más o menos vídeos los últimos vídeos que estoy subiendo por ahora son del juego que está muy popular ahorita en el 2020 se llama for guy este muñequito que puede ver aquí yo lo tengo ahorita vestido de gallinitas son unos muñequitos así como unas gomitas como una gelatina parecido tú les cambia el skin puede ser pirata puede ser pollito puede ser una cosa de comida rápida puede ser una un hot dog puede ser lo que sea bueno yo lo tengo como puedes ver en mi miniatura una gallinita y para participar entonces qué es lo que debemos hacer aquí en el canal de clave el gamer para participar y ganarte 10.000 créditos lo primero es puedes suscribirte te da suscribirte y opcional pero cabe mencionar que le das a la campanita y le das aquí en todas para que te lleguen notificaciones cuando yo suba otro gameplay por si quedas enamorado o enamorada de ver vídeos de videojuego entonces te dé la alerta y así puedes ver otros vídeos que yo esté subiendo nuevo el vídeo entre todo esto el que vamos a escoger para participar es mi primer vídeo de four guys este que dice aquí mi primera vez jugando a four guys el vídeo dura 17 minutos le vas a dar clic allí para iniciar el vídeo y decirte que vas a hacer en el vídeo para participar yo lo tengo aquí ya abierto entonces en el vídeo le tienes que dar le das me gusta el requisito es que le des like pues te suscribes yo aquí sale que me suscriba porque no he actualizado la página si yo la actualizo ya me debe aparecer que estoy suscrito porque ya me suscribí aquí ya aparezco suscrito ahora muy importante como ya te lo mencioné el vídeo dura 17 minutos yo sé que es un poco largo para que lo veas completo y me dedique esos tiempos de tu vida esos 17 minutos de tu vida pero es importante que lo veas completo desde el minuto 1 hasta el final porque tienes que saber que yo estoy diciendo en el juego que estoy haciendo en el juego y todo relativo a ese contenido de jugando por primera vez al four guys después de que veas esos 17 minutos vas a ir aquí abajo a comentarios y vas a dar una opinión referente a lo que yo jugué oa lo que hice oa lo que me pasó en el juego etcétera 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 tiene que ser una opinión coherente algo coherente referido a ese contenido ya que si colocas otra cosa que no tenga nada que ver con for guys o con lo que yo jugué o con lo que yo hice o alguna cosa como por ejemplo hola hola soy el primero o hola quiero participar cosas así yo te voy a excluir lo voy a sentir mucho por ti pero te voy a excluir entonces para que no estés perdido quiero que veas el vídeo de principio a fin este vídeo que estoy grabando quiero que lo veas también de principio a fin para que no te pierdas ningún paso de lo que tienes que hacer porque aquí no acaba todo necesitamos hacer más cosas aunque ya lo que viene ya es remoto es sencillo pero necesitas saber todo igual como necesitas ver el vídeo vuelvo y repito ver esos 17 minutos con 57 segundos para que veas que hice en el juego que me pasó en el juego como jugué como no jugué que sucedió que pasó que se dijo que no se dijo y puedas tener para opinar puedas saber o bueno le pasó esto aquí voy a opinar esto o voy a decir esto o mi comentario va a ser esto como ya te dije si colocas aquí un comentario básico sin ningún sentido referente a lo que dije hice o me pasó en el gameplay jugando por primera vez entonces te voy a excluir no vas a participar en el sorteo bueno tú haces tu comentario ese no porque eso sería estúpido eso que yo estoy escribiendo allí si tú haces eso y comentas eso va a quedar excluido automáticamente eso es como un auto exclución ahora vamos a el otro paso que es cuando termina el sorteo y cuando comienza pues el sorteo comienza desde ya está viendo el vídeo ya comenzó el sorteo para que sepas cuando va a finalizar cuando se van a dar los premios vas a ir a google y vas a escribir hora de venezuela y te va a aparecer la hora de venezuela actual justo ahora que yo estoy grabando el vídeo son las 6 y 43 de la tarde horario de venezuela 17 de agosto y voy a elegir los ganadores el 20 de agosto a esta misma hora a las 6 de la tarde empezará desde las 6 de la tarde quizá a las 6 30 6 20 6 40 6 50 por ahí pero empieza desde las 6 de la tarde hora de venezuela por eso tienes que colocar en google hora de venezuela te va a la hora actual para que tú el 20 de agosto estés pendiente y sepas que a esa hora se va a dar los ganadores porque voy a escoger tres ganadores cada uno como ya dije se va a llevar 10 mil créditos ahora como voy a dar a conocer quién ganó y quién va a ganar voy a hacer un directo pequeño a esa hora a las 6 de la tarde el 20 de agosto voy a hacer un directo para los que están participando entonces ahora bien cómo cuándo y dónde voy a presentar a los tres ganadores para los 10 mil créditos pues voy a hacer un directo el 20 de agosto a las 6 de la tarde voy a hacer un directo es muy pendiente por eso te digo que tienes que hacer esto aquí en google escribir hora de venezuela y el directo va a tratar únicamente de hacer el sorteo para los que van a ganar cabe mencionar y esto es muy importante también que no importa si tú escribiste es el mejor comentario si te suscribiste es 20 veces y le diste a toda tu familia que se suscribiera a mi canal si tú no estás en el directo a la hora que yo esté haciendo el directo para que ganen anotando la lista de participantes si tú no estás presente en el directo vas a quedar excluido excluida no vas a participar porque no voy a hacer un sorteo para fantasma es un sorteo para gente activa gente que esté allí comprometida a querer ganar y si quiere ganar tienes que estar presente porque si no está presente es que te vale una bondad y no quiere lo de mi crédito o puede ser que por mala suerte se te fue la luz en tu país o en tu casa o se le estaba quemando la casa al vecino y fuiste a chismosear para ver cómo se le quemaba su casa y no estuviste presente en el directo o se te fue el internet o quién sabe qué pasó a lo mejor te fuiste de vacaciones para cancún y bueno es mejor irse para cancún que 10 mil créditos no bueno cualquiera de esas cosas que te pase ese día el 20 de agosto a las 6 de la tarde ya lo voy a sentir por ti pero vas a quedar excluido no hay excusas por favor no me vayas a reclamar a insultar ofender o te vayas a suscribir el canal y dejar de participar en mi vídeo solamente porque no llegaste o sea si no llegas no llegas y bueno participas entonces en otro sorteo pero así son las reglas son como son y no se diga más cómo voy a hacer para elegir a esos tres ganadores ya lo hice anteriormente en otro sorteo con esta aplicación que de sorteo aleatorio aquí yo lo que hago es colocar un título bien con lo que el título de 10k porque 10k son lo que se van a ganar aquí el nombre yo voy a escribir el nombre con el que están ustedes en youtube voy a escribir el nombre de cada uno para hacer ejemplo voy a colocar números vamos a suponer que estos números son nombres el nombre 1 allí he colocado 10 nombres suponiendo que fueron 10 participantes pero espero y espero que sean más de 10 participantes entonces esto es una prueba para que vean cómo funciona si no vieron mi directo de otro sorteo cuando usted este programa entonces bueno aquí lo que hago es colocar esto colocar el nombre de cada uno uno abajo del otro le doy comenzar después aquí le doy a la parte donde dice opciones elijo para ganadores tres ganadores le doy a firmar y le doy a empezar y el programa base de su cuenta regresiva hasta darme aleatoriamente quienes ganaron entonces allí gano el que tenía el nombre en la parte número 7 número 6 y número 3 estos fueron los tres ganadores y estos son los ganadores que le voy a dar los 10.000 créditos te estoy explicando aquí cómo voy a hacer el sorteo para que vean que aquí no va a ganar ni la persona que me caiga más bien ni el que me siga de hace más tiempo ni el que vea más mi vídeo nada de eso aquí va a ganar aleatoriamente quien sea que pueda ganar pero obviamente como ya te dije tienes que hacer todos los pasos que ya estoy diciendo y tiene que estar presentemente en el directo para yo poderte meter en la lista y gane o si no no vas hasta poder ganar para finalizar aquí quiero invitarte a que si te gusta aquí mi gameplay y te gusta este tipo de contenido pues puedes estar atentos siempre aquí en mi canal voy a estar subiendo de vez en cuando vídeos a estos juegos que juego por lo menos aquí tengo el que estoy jugando actualmente que es el holgay también juego un teken 7 juego gta online y mí créate que es un juego de supervivencia de zombies todo eso de todos modos te puedes dar un vistazo a cada vídeo para ver si de pronto te llama la atención te parece divertido te parece entretenido ves ahí lo que tú quieras pero como ya dije al principio para participar aquí lo único que se necesita fundamentalmente es que veas este vídeo de principio a fin y hagas tu comentario referente a lo que pasó en ese gameplay mío te deseo mucha suerte chico chica espero que ganes y si tú espero que ganes bye bye nos vemos entonces el 20 de agosto para concluir con quién ganó bye chau títulos títulos